Últimamente Cintia Clipbo tiene un brillo especial en los ojos, ella se encuentra más que radiante. Y es que después de haber tenido una muy difícil y súper mediática ruptura con Rey Grupero, la guapa actriz nos acaba de revelar que tiene un nuevo y súper apasionado romance con el actor Juan Vidal Gil. Esta pareja nos dejó con la boca abierta al dar a conocer tan públicamente con un video. ¿Cómo es que ellos tienen una relación? Después de que Cintia Clipbo y Rey Grupero terminaron, la guapa actriz se quiso dar una nueva oportunidad en el amor. Y ahora presumiéndolo a los cuatro vientos, ella está teniendo un súper apasionado romance con Juan Vidal. En redes sociales la pareja ya está presumiendo su amor besándose en público. Esto mientras están disfrutando de un excelente tiempo en el bello Perú. Desde hace varios meses Cintia Clipbo ha tenido varias oportunidades de trabajo y ha estado muy pendiente de esto en este lugar. Juan Vidal es un actor nacido en República Dominicana, pero él ya radica en México. Él no solamente ha trabajado en cine, teatro y televisión. Sin embargo, lo que lo ha convertido en uno de los galanes más cotizados del momento es ese físico que tiene. Ahora Cintia Clipbo es quien está disfrutando de ese cuerpazo, ya que hasta graba videos muy divertidos para TikTok, con humor referente a las parejas. Lo que podemos notar es que esta relación en verdad parece que va muy en serio. Juan Vidal ya hasta convive con la hija de Cintia Clipbo. ¿Rey Grupero? ¿Quién es ese? ¿En qué momento se relacionó con Cintia Clipbo? No nos acordamos. De plano atrás quedó esa época. Sin embargo, vale la pena recordar que ambos terminaron porque según su versión, no les alcanzó el amor. Ahora con Juan Vidal parece que lo que les sobra es amor y mucha, mucha pasión. Tienen hasta para repartir. A través de su cuenta oficial de Instagram, Cintia reveló el regalito que le dio Juan Vidal por haber sido una niña buena. Aunque este material es relativamente corto. Vaya que nos dejó con el ojo cuadrado. Después de dar a conocer su relación a través de este material, el actor subió un video donde Cintia le estaba mostrando algunas de las reacciones ante esta noticia. Asimismo, en días pasados Juan Vidal nos había dado uno que otro indicio de su nuevo romance con Cintia Clipbo. En su cuenta oficial, él había publicado una foto en donde se encontraba con su actual pareja y su hija en Pachamac, Perú. En esa publicación que actualmente casi tiene 3.000 likes, Juan Vidal escribió Todo este desbordamiento de amor se está dando después de que tan solo en abril, Cintia anunciara el final de su relación con Ray Grupero. Ellos mantenían una relación desde octubre del año 2020. En su momento, ambas personalidades confirmaron su noviazgo con una fotografía que mostraba demasiado. Esta publicación no dejaba nada a la imaginación y por supuesto generó demasiado escándalo. Ojalá que con el tiempo Cintia nos vaya revelando poco más de su relación con Juan Vidal. Pero esperemos que en esta ocasión no sean tan explícitos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.